Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Final Fantasy XIV y esta vez lo que voy a hablaros es del evento de The Rising que está disponible desde hoy mismo. Hoy mismo, desde el 27 de agosto de 2021 a las 10 de la mañana hasta el 9 de septiembre de 2021 a las 5 de la tarde. Este evento se hace con el motivo de conmemorar el aniversario del juego y en este caso el octavo aniversario del juego. Para empezar este evento simplemente deberéis dirigiros a Ulda Steps of Nald a las coordenadas 10.0, 8.7. Ahí vais a encontrar a una NPC, a una amicote llamada Kipiyakia. Kipiyakia tendrá disponible una quest que se llama Rising Calm. Para poder coger esa quest vais a necesitar ser como mínimo nivel 15. Una vez cumpláis ese requisito simplemente cogéis esa quest y hacéis la secuencia que os va a pedir realizar la quest que va a ser hablar con varios NPCs en distintas localizaciones dentro de lo que es la ciudad de Ulda. Una vez hayáis completado la quest vais a poder recibir la recompensa que es un paraguas con el símbolo de Final Fantasy XIV y también vais a recibir un consumible que realiza el efecto que estáis viendo en estos momentos. Además de eso, de la recompensa que obtenéis por completar la quest, obviamente como pasa en todos los eventos de Final Fantasy XIV hay un NPC al que podéis comprarle algunos objetos. En este caso, este NPC lo que os va a dar es los consumibles de diferentes eventos. No va a daros ningún tipo de objeto de ediciones anteriores, para eso tendríais que ir a la Mox Station y comprarlos desde la Mox Station, pero si vais a tener disponibles los consumibles de eventos anteriores, como por ejemplo los fuegos artificiales que hacen el efecto del meteorito y cosas de ese estilo. Yo os recomiendo que los compréis porque son relativamente baratos y si os gusta utilizar ese tipo de objetos que yo normalmente casi nunca utilizo, pues ahí los tenéis para poder utilizarlos. Luego, por otro lado, también hubo actualizaciones en la Mox Station. Esta vez no hay ningún ítem nuevo, pero sí es cierto que han añadido nuevos ítems en rebaja. En este caso, los ítems en rebaja son los que estáis viendo en estos momentos y la verdad es que uno de los que os puede interesar más probablemente sean los emotes, como por ejemplo el emote Toast, que es el del gesto de beber de esta especie de jarra de cerveza, o por ejemplo, también algo muy interesante, es que la montura, la SDS Fenrir, cuesta en estos momentos en rebajas 16,79€. Esta montura, como bien sabéis, tiene una característica especial y es que se va a mover siempre al máximo de velocidad posible por tierra que se puede mover una montura, lo cual no está nada mal, por ejemplo, si os queréis desplazar más rápido cuando salga nueva expansión por los mapas en los que no hayáis avanzado lo suficiente en historia o, por ejemplo, no hayáis desbloqueado todavía el vuelo. Dicho esto, también otro detalle importante, otra montura importante que han rebajado es el Fatter Cut. Como veis, han rebajado bastantes objetos, si queréis comprar o tenéis pensado comprar alguna cosa de la Mox Station, pues no dudéis en ningún momento en aprovechar este momento para comprarlas. Ya sabéis que de todas formas, todos estos ítems no son necesarios, ni os aportan ninguna ventaja real en el juego, son completamente opcionales y es una cuestión de gustos si os interesa comprarlos o no. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, seguid disfrutando mucho de Final Fantasy XIV, un saludo y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!